Hay pa' los que pensaron que me había quedado abajo Seguimos facturando y más recio que nunca El regreso del famoso Sánchez, la versión 4 Barajeámoslo ya 20, también nos ve a 100 Esto es ilegal, pero no va a perder Brillando como siempre, esto es lo que yo sé hacer El camarote ha parqueado, ya traigo un Mercedes Benz Tú quieres ser como yo, junto, túmbate el rollo alto Ando enfistado con los míos, yo no soy del montón Sé que llamo la atención con este pinche esclavón Yo soy Azira, ponte verga, no te rimes homeboy Ando al millón loco, en mi negocio salgo a diario Mi jefito al pirata siempre tiene De la Jairo acá anda al 100 también Y caminamos con él, es de los firmes que me apoya Doy la vida por él, que me quieren conocer Pero ya no quiero amigos, feliz soy con lo que tengo Y los que tengo conmigo, y no por nada lo digo Es que yo Azira me cuido Y aunque me miren malando, soy un presón precavido Mira de todo he vivido, de abajo salí del nido Y hasta ya tengo diploma, cosa que nadie ha tenido Dicen que soy presumido, pero por algo lo dicen Se le nota la envidia y eso que naza el famoso Luis Sánchez Burberry, Versace, italiano, mi porte, bien Gucci, elegante Que soy un maleante, pues no me conocen Yo puro pa' adelante, nadie impide que yo vea La nueva de Mercedes escuchando mis rolitas Próximamente la de mis anjuritas Me la paso zumbando, disfrutando como ahorita Pues mañana no sabemos si la muerte nos visita Mi familia es primero, es todo lo que quiero Si me los tocan hay pedo, yo por ello un mato muero Bien consciente del apoyo que me brindan todo el tiempo Ahí viene lo bueno, el negocio va perfecto Mi cadena mamalona le puse mis iniciales Así nomás quedó pa' que esto futbol escale Dos, tres chavalos que de mí siguen hablando Cuando mi trabajo sigue generando Me desean el mal porque me está yendo bien Muchos me quieren parar, yo no me voy a detener Trabajo por eso tengo, yo no estoy pa' impresionarlos Diosito los bendiga, ya no le hagan caso al diablo Yo casi no hablo, mis acciones lo demuestran Mis amistades son pocas pero se aprecian Nomás con mi princesa y esa nadie me la toca Soy el pomo, soy Luis Sánchez, cuidadito aquí se te voy Loco, pero no pendejo A mí no me confundan, yo no tengo nada de eso Ando haciendo brijales, esto soy pinto viejo Aunque güeyes que dicen que no llegaremos lejos Estos que se están creyendo, yo seguiré escribiendo A mí me vale verga todo lo que estén diciendo Cada quien a lo suyo ya dejaré estar jodiendo Lo que me queda claro es que el culo ya está tardiendo Puñeta, los destrozo por mis letras en la calle Me respetan pues canto la pura neta Caneta, no son malos o maletas Ni quieras ir a mi reta o me lo sumo como meta Desde morro la mente chueca, somos la mera manteca Yo soy el toser Juan, salido de la pinche yeca Rolando por buenato, cien por ciento tonalteca No me para ni la pinche garganta que traigo seca Una muñeca pa'l muñeco flaco pero nunca hueco Todos los que me tiran me tienen el huevo seco Sueno en cada recopeco, pa' arriba nunca pa' checo Me aviento puro buen pase que hasta me paro MC da boy secón, igualito que en el round one El boss, a llorar como en round 2 Otra vez, lo hicimos de nuevo en round 3 Estos vatos se van porque yo round 4 Eso quisiera, pa' cabrón es como si no pudiera Pero sigo haciendo lo que yo quiera Y con eso se jodió tu pinche carrera Los argüenderos quieren tiradera Ay cabrón es como si no supiera Hablo por todo el mundo plantando bandera Y con eso se acabó tu pinche carrera Por canciones como esta, seguimos liderando las encuestas Aunque también tenga unas de amor y otras de protesta Ven, se gana, apesta, le tiran y contesta Los mato trabajando, no encontré mejor respuesta Porque entreviño al chile desde antaño Yo me he preguntado, ¿quién les hizo tanto daño? Que se agarren las cornetas los que quieran contra mí Sus porquerías no riman con David ni José Luis Así que traguen puercos, los hicimos tocino Querían perros, trajimos bufet chino Entre uno de Kripti, de primos de Malboro Tírame un vid y lo hago un hit con un codo A mí me dicen perro de los huevos de oro Así que, mamen el tesoro Los raperos más perros del país Los únicos, Monterrey, Guanatos, México Enemigos en mi mente Sin nietos les doy frente La muerte se presiente Nadie se arrepiente Bien locos de la mente Bajo el agua anda el cuente Oscuro y sin gente El barrio está caliente Así que ponte al tiro Que si los miro los aniquilo Cuido mi zona, camino con sigilo Le pido a Dios que me cuide De la fusca y el filo Tranquilo, estamos moviendo música por kilos No te metas conmigo En realidad lo digo De todo este peligro Mis vecinos son testigos Lo que quiero lo consigo La música es mi abrigo Ya ni en mi sombra confío Tengo muy pocos amigos Hip hop de corazón Grafitis en el callejón De mi madre la bendición Para que no caiga a prisión Todos vamos pa'l panteón Yo no conozco el perdón Siempre ando con precaución Cabrón Vigito La cosa no es cantar bonito Ya le está dando la pálida Tráiganle un abanico Pa' ver si se desapendeja Y se cae el fin chocico No te me pongas muy verga O te sacamos el round 5 Otra vez Davo y Segan En una canción Aunque otros se junten Saben bien que no hay comparación Gracias a Dios Subieron los precios Por presentación Dinero, mujeres y fama Es cabrón a la tentación Con Ré y Guanato Se irían beats En los tratos Aquí el chiste es con ratos Pero que no sean baratos No vengas a decir Cómo vivirla No seas ingrato La andamos metiendo A las grandes ligas Desde hace rato Tal vez todavía No tengo un premio En los Grammys Latin Y estoy sentado al lado De Maluma y Ricky Martin Al ritmo no le doy parking Me ves fumando algo franqui En un rato Tengo entrevista Con el burro pan ranking Así es La gente te envidia Cuando tienes éxito Gracias a los fanáticos Tengo un ejército No necesito Favorcitos de pendejitos Mi nombre con letras grandes En el rap se queda escrito Se puso bien caliente Todo el barrio Acá en mi city Todos los callejones Están repletos De graffiti Sigue sonando el 50 En la voz Y no una vieja No importa lo que diga La vecina Está pendeja por mi cuadra Está todo caliente El pinche perro Está que ladra Suena la sirena Ya detonaron las largas Todos se enteran fácil Pero nadie sabe nada Nadie miro nada Mejor callar Pues pa' qué hablar Si no sabes Güey No te informes Que está mejor Bien tranquis No te toca Ni te formes Toma la calmada Mejor mi camarada Llágase pa' un lado Si la gente viene mal Oye Y hay que adelantar Están comando exclusivo Sí, sí, sí El macabélico Afirma Esnael El regreso Y la versión Del famoso Sánchez Y un saludo De parte de él Para su carnalito El José Pa' su jefita Pa' su jefito El Piraza Que lo quiera un chingo Pa' Sabiel El güerito Pa'l paletoso Rocha Pa'l Fabri El de Loña Bélica Del comando exclusivo Pa'l Fredy Castañol Y pa'l Perny Castañol Y pa'l Rolando Treviño Pa'l rapero más délico Y a tu sal Pa'l 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 Pa'l